Si te gusta la mortadela con aceitunas pero te privas de ella porque no es nada saludable, este vídeo es para ti. Hoy le damos la vuelta a la tortilla y vamos a hacer una mortadela con aceitunas con ingredientes súper saludables y de origen vegetal. Para hacerla necesitarás 600 ml de agua, 3 cucharadas de agar agar, 200 gramos de anacardos crudos y sin sal, 30 gramos de levadura de cerveza desamargada o nutricional, 3 cucharaditas de sal, 2 cucharaditas de cebolla en polvo, 2 cucharaditas de ajo en polvo, 1 cucharadita de tomillo seco, 2 cucharadas de zumo de limón, el líquido de un paquete de remolachas cocidas o 50 ml de zumo de remolacha y 4 cucharadas de aceitunas verdes sin hueso. Comienza preparando el agar agar. El agar agar es una especie de gelatina vegetal, es lo que va a dar consistencia a la mezcla y nos va a permitir darle forma de mortadela. Para ello pon los 600 ml de agua junto con las 3 cucharadas de agar agar en un cazo y llévalo a abullición para que el agar agar haga efecto. Ha de estar hirviendo unos 2-3 minutos. Pasado este tiempo se habrán diluido los copos en el agua. Retira del fuego y reserva. El zumo de remolacha es lo que nos va a dar el color rosita como de mortadela. Puedes usar el líquido de un paquete de remolachas cocidas, que es la cantidad justa para hacer esta receta o bien puedes hacer un zumo de remolacha. Para ello simplemente tienes que licuar remolacha en una licuadora o triturar un trocito de remolacha con agua, colarlo y usarlo. Y ahora simplemente trituraremos todos los ingredientes. Echa en una batidora o robot de cocina los anacardos crudos y sin sal. Los anacardos fritos y con sal no son nada saludables. Añade la levadura. Puedes usar levadura de cerveza desamargada o levadura nutricional. La levadura nutricional tiene más propiedades. Añade las 3 cucharaditas de sal. Recuerda que cuando hablamos de cucharadita es una cuchara de postre. Añade también las 2 cucharaditas de cebolla en polvo. Ajo en polvo. Y tomillo seco. Añade las 2 cucharadas de zumo de limón. Cuando hablamos de cucharada es una cuchara grande, una cuchara sopera, es decir, con la que tomamos la sopa. El zumo de remolacha o bien el jugo del paquete de remolachas cocidas. Y la mezcla de agua y agar-agar. Recuerda que el agar-agar en frío solidifica, así que no tardes mucho en preparar los ingredientes. Tápalo y tritura muy bien hasta tener una mezcla completamente homogénea. Como ves, el color que queda es exacto al de la mortadela. Para darle además forma de mortadela vamos a usar el vaso de la batidora, porque es un cilindro perfecto. Para que no nos pegue, echa una gotita de aceite de girasol y extiéndolo con un pincel. Y vierte la mezcla en el vaso. Echa un poquito de la mezcla, añade unas aceitunas y repite el proceso hasta que se termine la mezcla. A estas cantidades el vaso de la batidora es la medida perfecta. El aspecto y de sabor te aseguro que es sorprendentemente parecido. Si bien esta está mucho más rica, sí que es cierto que la textura es un poquito más endeble a la hora de cortarla. Si quieres, puedes echar las aceitunas un poquito picadas en vez de echarlas enteras para que no se te rompa o se te desmenuce a la hora de sacar las lonchas. Una vez que la hayas echado toda, dale unos golpecitos para que asiente. Tápala con papel film a piel, es decir, totalmente tocando con la mezcla y mételo en la nevera de un día para otro o hasta que solidifique y coja forma. Moldarlo es muy fácil porque la mezcla es muy consistente. Vas a pasar una puntilla alrededor, no hace falta que llegue hasta abajo, simplemente con ese poquito que despegamos arriba es suficiente. Una vez que hayas pasado la puntilla, dale la vuelta y dale unos golpecitos, saldrá sola. Yo la voy cortando según la voy consumiendo. Me la llevo a la oficina y me dura toda la semana. La he tenido entre 5 y 6 días. Corto las lonchas que voy a tomar ese día y el resto lo guardo otra vez con el papel film en el vaso de la batidora y refrigerada. Te aseguro que el sabor es increíble. Prúbala y me cuentas. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dedito arriba, suscríbete, comparte, me ayudarás muchísimo. Si tienes cualquier duda, déjamelo en comentarios si hablamos. Recuerda que en la web amplio información sobre esta y todas las recetas. Si quieres aprender a cocinar de verdad y desde cero, también te espero allí en afrieresparragos.com con mi curso recientemente actualizado, un montón de tutoriales, trucos, recetas y muchas cosas más. ¡Chao!